Sí, la idea surgió el día lunes, nosotros tuvimos una reunión con el Intendente Gil y parte de su gabinete, más el Consejo de Falco. Solicitamos, más allá de ponerlo en conocimiento de la situación que se nos ha comunicado por parte de la intervención de los despidos. Y inmediato que va a haber en fabricaciones militares, convenimos en realizar una reunión en el Consejo Liberante, así que enviamos una nota y el Consejo ha respondido rápidamente. Y vamos a tratar con los concejales, bueno, darle las últimas noticias que tenemos, que hemos comunicado en los medios, y ver la posibilidad de intentar sacar alguna declaración, algún proyecto de declaración de parte del Consejo y buscar algunos otros ámbitos para poder intentar frenar el ajuste que se viene sobre las fabricaciones. Esencialmente, queremos que el gobierno de la provincia de Córdoba se comprometa, parte de legisladores del bloque de Unión por Córdoba iban a plantear ante el Ministro de la Producción la posibilidad de alguna reunión, para contarle cuál es el proceso de deshueces que estamos teniendo, pero asimismo la posibilidad de que ellos puedan intermediar ante algún planteo que nosotros tenemos de propuestas sobre producción. Así como al Intendente, bueno, a la Unión Cívica Radical, que ha hecho un comunicado que nos recibió el otro día, digo, son un 20% de personas menos en fábrica, significa mucha gente sin trabajo, digo. No sabemos todavía la cifra, pero está claro que una incidencia de un sueldo en nuestra ciudad, multiplicado por la cantidad de esos compañeros, digo, repercute en cada uno de los comercios de Villa María. La cuestión es muy clara, el que decía el Poder Ejecutivo, el que ha tomado la determinación de despedir trabajadores en todo el Estado Nacional, es el Poder Ejecutivo, el Ministro de Defensa no habla, es más, las veces que salió a desmentir, nos dijo que no iba a haber despido, justamente con la Vicepresidenta, nos acusaron de que estábamos en campaña electoral, y hoy ya tenemos la comunicación del interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se le comunicó a los compañeros, en la cara, y sin mediar ningún tipo de cuestión intermedia, que había un ajuste a fin de año, digamos que el 31 de diciembre iban a comenzar con un 20% menos de personal de jefaturas, y que después prosigue con el resto de los que es operarios de producción, laboratorios y administración.